¡Suscríbete! El cómo aplicar ciertos trucos o cómo aplicar diferentes formatos de diseño en nuestras publicaciones para no caer en lo repetitivo, sino estar constantemente innovando en el contenido. Bueno, vamos a escribir una publicación. Vamos a poner foto y video. Muy bien. Foto y video. Ok, vamos a crear una publicación. Vamos a iniciar. Para ello nos vamos a foto y video. Vamos a esperar, vamos a esperar un poquito en lo que actualizamos la fanpage. Muy bien. Yo le doy clic en escribir una publicación. Le doy foto y video. Y me va a dar diferentes opciones. Subir fotos y videos. Crear un álbum de fotos. Crear una secuencia de fotos. Crear una presentación. Y crear una experiencia instantánea. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Subir fotos y videos. Esta es la más sencilla. Únicamente tienes que seleccionar las fotografías que quieres subir. Y este... Vamos a poner que esta, esta, esta y esta. Y abrir. Ok. Escribo mi texto. Texto de ejemplo. Recuerden las características del texto. Activo mi botón de interacción. Y listo. Es la forma más sencilla de compartir imágenes. Ahora nosotros le podemos dar preview. Y podemos observar como se ve nuestra imagen. Para que nos ayuda el preview. Para ver si nuestro post se ve de forma responsiva. Si ustedes se dan cuenta. Aquí en la vista previa de escritorio. Pues básicamente la imagen se ve horrible. Y en móviles ni se diga. Entonces hay que trabajar mucho ese tipo de contenido. Para ello les vamos a dar un tip. Este... Lo que nosotros usamos es una herramienta que se llama... Eh... Light Shot. Ok. Light Shot. Este... Esta herramienta nos ayuda a generar capturas de pantallas en tiempo real. Utilizando el botón imprimir pantalla. Seleccionamos la primera área. Y es decir que mi primer pixelaje que puedo explotar es de 325 por 495. Ok. De aquí. Estas de aquí son... Pues básicamente son cuadrada de 500 por 500. Porque pues... Este... Las estoy observando que son imágenes cuadradas. Esto quiere decir que el tamaño que a mi me interesa es esto. Muy bien. Pero ¿Qué podemos hacer con estas medidas? O sea, nosotros podemos jugar con el contenido. Tenemos que son 3 imágenes. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Tenemos 3 imágenes aquí en el... En el este... En el Facebook. Tenemos 3 imágenes. En donde... Eh... Pues en las imágenes... Tenemos 4, perdón, imágenes. Vemos que las acomoda de distinto... Distintas formas. Ok. 1... 2... Aquí vamos a seguir haciéndole aquí. Y aquí. Ok. Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. Para que esto... Este... Este... Se acomode. Vamos, 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 vamos. Ok. Esta es una simulación de este... De este post que estábamos observando. De este que está aquí. Entonces nosotros podemos diseñar previamente... Nuestro post... Eh... Para que se vea de forma adecuada. Es decir, yo puedo poner una imagen aquí. En donde... Este... Este texto... Vamos a ver si podemos... Encontramos imágenes para mostrarle gráficamente. Ok. Si aquí tomamos, por ejemplo, esa publicación que nosotros tenemos. Podemos poner aquí el diseño de un logotipo. Fíjense como lo estamos haciendo. Obviamente esto tú lo tienes que diseñar en tu... Pues... Eh... Computadora. En un programa de edición de imágenes. Digamos que estos son tres logotipos diferentes. Para que no nos compliquemos la vida. Y aquí podemos hacer una... Una fotografía. En donde diga servicio... De diseño... Oh, diseño de logotipo. Nada más. De cuándo es el 20%. Eh... Tipo... Promoción. Muy bien. Ven como este post se ve totalmente distinto a este. Por eso es importante que nosotros investiguemos las medidas de nuestros... Este... De nuestros post. Otras estrategias que nosotros utilizamos es analizamos nuestro... Nuestro muro de inicio. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Aquí nosotros podemos ver que vamos a encontrar diferentes tamaños. Vamos a encontrar distintos formatos. Por ejemplo, aquí vemos un formato de 2. 1, 2. Entonces podemos hacer la captura de pantalla. Y podemos ver cuánto mide este rectángulo. ¿Y cuánto mide este otro rectángulo? Bueno, pues mide lo mismo. 250 por 501. En este caso ya nosotros lo haríamos de la siguiente forma. Ok. Aquí podríamos implementar un diseño distinto. Vamos a... Vamos a realizarlo. Ok. La imagen A y la imagen B hacen una sola imagen en el muro de Facebook. ¿Sí? Aquí estamos viéndolo como un tipo álbum. Entonces nosotros podemos explotar eso también al momento de hacer una publicación visual. Es decir que mi diseño puede... Puede este... Dividirse. ¿A qué me refiero con dividirse? Puedo crear algo de... De este... De identidad. O digamos de... Vamos a ver si este me deja. Podemos crear posts muy atractivos. De esta forma. Obviamente aquí lo tengo que... Control B. Perfecto. Lo estoy haciendo de forma así improvisada, rápida. Para que ustedes se den una idea de lo que podemos hacer. Voy a recortar esta imagen de encima. Y la voy a dejar aquí. Y recortar. Y ahora voy a recortar esta otra imagen. Y la voy a poner aquí. Estas son dos imágenes ya. Recortar. Ven como... Obviamente... Pues este... Se salió un poquito. Vamos a... Vamos a hacer de cuenta que este es el tamaño. Ven como una sola imagen se convirtió en dos. Nosotros podemos... Realizar estas... Estas funcionalidades... En... En los formatos. Aplicarlas en nuestro diseño de estrategia... De imágenes. Sí. Únicamente necesitamos... La herramienta... Light... Shot. Sí. Que... Aquí se las muestro. Es esta. Y se... Ejecuta... Ejecuta... De forma privada. De forma... En segundo plano. Si ven que... Su motor de imprimir pantalla... No... No se sombrea... Como ahorita... Así... Quiere decir que no está activo. Es una herramienta que bastante... Le... Le damos mucho uso aquí. Aquí... Muy bien... Conociendo los formatos... Los tamaños... Porque son formatos... Tamaños de... De publicaciones... Que podemos... Extraer... Desde... Desde el mismo Facebook... Pues... Continuamos con el tema... Ok... Listo... Vamos a... Vamos a cancelar esta publicación... Volver a cargar... La siguiente herramienta que vamos a analizar... Es crear álbum de fotos... Para que nos sirve la creación de álbum de fotos... Si nosotros... Estamos brindando un servicio... Por ejemplo... Nosotros vendemos un servicio de imagen... Este... De... De... De imágenes... A que me refiero con imágenes... Estamos vendiendo un servicio de... De identidad corporativa... Podemos crear nuestros álbumes... Si... Aquí nosotros tenemos arquitectura de marca... Damos click... Es un álbum... Esto es un álbum... Y podemos subir todos nuestros trabajos... Aquí están todos los trabajos de arquitectura de marca que hemos realizado... Y vamos a darle en... Este... Podemos eliminar masivamente... Descargar el álbum masivamente... Cambiar el orden... Dar descripción... De... Este... De este álbum... En fin... Y las personas pueden dar... De forma general... Like... A la descripción... Del... Del álbum... Esto es un álbum... Nosotros debemos... Al momento que... Que generamos una publicación de ese estilo... Vámonos a regresar... Ok... Vamos a subir las mismas imágenes... Abrir... Y aquí ya me está... Generando una pantalla distinta... La ubicación... El nombre del álbum... La fecha... Y podemos editar foto por foto... Ya no lo vamos a ir haciendo uno por uno... Sino ya... Masivamente... En esta herramienta... Que nos están... Este... Pues nos está... Nos está brindando... El mismo Facebook... No vamos a hacer nada... Sencilla... Fácil... Y este álbum... Queda publicado... En nuestro muro... Como eso... Como un álbum... Se ha... Inteligente Digital... Ha publicado... En la parte frontal aparece... El álbum tal... Con tantas fotos... Y esto... No... No te lo pierdas... Es recomendable... Para giros... Que son de moda... Son de zapatos... Son de este... Maquillaje... Si quieren hacer una línea de productos... En donde... Tengan diferentes gamas... Pueden tomarles fotos distintas... Y hacer sus álbumes... En fin... Son... Estrategias visuales... Que ustedes pueden llevar a cabo... Crear una secuencia de fotos... Este es un formato muy interesante... Porque nos genera interacción... Hacia un sitio web... O una URL... ¿A qué me refiero con esto? Vamos a crear una secuencia de fotos... Y vamos a poner nuestro sitio web... HTTP... Dos puntos... Diagonal... Diagonal... Inteligente... Punto digital... Muy bien... Le vamos a dar click... Aquí en la flechita... Y como podemos ver... Aquí aparecen las fotos que están... Que Facebook logró leer de nuestro portal... Ahora... Nosotros podemos seguir añadiendo... Sabes que esas imágenes no me gustan... Pero si quiero que enlace a mi sitio web... Quiero poner unas imágenes personalizadas de mis servicios... ¡Excelente! Pues vamos... Vámonos allá... Vámonos allá... Ya identificamos las imágenes... Las imágenes deben de ser cuadradas... Recuerdenlo... Cuadradas... Totalmente cuadradas... La medida recomendada es de 800... 900 píxeles cuadrados... Entonces es necesario que eso se cumpla... Para que el carrusel funcione de forma correcta... Muy bien... Yo aquí puedo seleccionar masivamente... Sin embargo... Va a pasar algo ahorita que lo haga... Me va a decir... Me va a arrojar que... No lo puedo hacer... Porque nada más... Tenemos un máximo... De 5 fotos... Es decir que yo voy a quitar estos... Dando click sobre la imagen... Si se dan cuenta ya no está habilitado... Aquí le vuelvo a dar click... Y ya está habilitado... Entonces yo voy a quitar... A estas imágenes... Y voy a subir... 4 más... Más... Ok... 1... 2... 3... 4... Muy bien... Perfecto... Y vemos que ya mi carrusel... Se ve chulo y hermoso... Se ve muy bien... ¿Por qué? Porque ya lo estamos editando nosotros... Es más... Esta imagen tampoco va... Vamos a meterle una nueva imagen... Aquí nos vamos hasta el final... Y le vamos a meter el de... Pasos del vecino... Y... Perfecto... Escribo mi texto... Ya tenemos las recomendaciones... Le vamos a poner a recibir mensajes... Y si ustedes pudieron ver... Al momento que le de click a recibir mensajes... Se reseteó y cambió el formato de la publicación... Hacia un formato de imagen normal... Entonces... Eso es... Eso es este... Tienen de tener cuidado... Que si nosotros queremos la secuencia... La secuencia debe de estar... Sin llamado a la acción... Vamos a volverlo a hacer... Vamos a volverlo a hacer... Por esta secuencia... Muy bien... El texto... Que ya debemos saber las características... Muy bien... Y este... Si nosotros por algún... Punto... Alguna cosa... Erramos la URL... Aquí podemos nosotros editar la URL... Este tipo de publicaciones... Tiene como finalidad... Generar interacción... Hacia fuera de Facebook... En tu sitio web... Entonces... Es recomendable... Que para que tú uses... El formato de... Este... Secuencia... Cuentes con tu sitio web... Si no... Pues si vas a usar la URL de Facebook... Pues... No... Pues como que no va... ¿No? Entonces... Necesitas usar una herramienta... Que te ayude a... Este... Una herramienta web... Que te ayude a monetizar... Estas campañas... Yo le doy... Este... Compartir... Y se va a publicar... Vamos a darle compartir... Inmediatamente después... Lo vamos a eliminar... Y vemos que ya está aquí... Compartido... Y miren que bonito se ve... Que precioso... Que chulo... ¿Ok? Esta es el formato... Secuencia... Vamos a eliminarlo... Para que no haya problema... Muy bien... Vamos a seguir analizando... Más formatos... Crear presentación... Crear presentación... Es como crear diapositivas animadas... Vamos a añadir las mismas fotos... Las mismas fotos... Esas es más de estas... De estas... De estas que tenemos aquí... Vamos a añadir... Esta foto... Esta foto... Esta foto... Y... Es más... Esta foto... Esta foto... Esta foto... Esta foto... Y esta foto... Y esta foto... La evolución de nuestra página web... De nuestros logotipos... Ok... Y le vamos a añadir... Añadir 6 fotos... Le vamos a poner que la duración de la imagen... La quiero de 2 segundos... Atenuar... Y vamos a darle click aquí... Y ven como va haciendo la presentación... Ya ni siquiera tengo que meterme a diseñar... En After Effects... O en... Perdón... En Powerpoint... O en... En... Este... Premiere... O Photoshop... O Illustrator... No... Aquí ya lo tengo listo para... Lo hacemos... Le podemos añadir hasta música... Vamos a ponerle una musiquilla... O podemos subir... Cuando subimos la música... Hay que mencionar el copyright... De nuestra pista que vamos a subir... En esta ocasión vamos a usar aquí... Y pues... Se ve bien... Se ve elegante... Si... Este... Es una herramienta que nos puede ayudar a... La... Este... Generación de branding... Y... Pues también la podemos usar... Para la... Para generar presentaciones rápidas de trabajo... No sé... No necesitas mucho conocimiento... Y... Crear una experiencia instantánea... Este... Este... Este elemento... Es... Básicamente es... Nuevo... Así que... Bueno... No es nuevo... Pero... No estaba en la parte frontal... Entonces... Ahorita... Ya podemos crear una experiencia instantánea... Anteriormente era una aplicación... Semi externa de Facebook... Que se llamaba Canvas... Entonces... Ahorita ya... La añadieron aquí como algo fijo... Vamos a hacer un comentario sobre esta foto... Vamos a actualizar... Porque luego me guarda el historial... Muy bien... Vamos a hacer la... La... La experiencia instantánea... Le vamos a poner a añadir... Canvas... Añadir componente... Y podemos ver que podemos crear... Mini sitios web... Vamos a... Vamos a hacer uno rápido... No... Vamos a poner una foto primero... Aceptar... Y le vamos a poner a subir una foto... Vamos a hacer uno rápido de nuestro... De nuestro taller... Para que ustedes vean... Lo sencillo que es... Ok... Vamos a darle a subir foto... Escritorio... Abrir... Y ya tenemos la primera imagen... Ahora vamos a darle aquí... En nuestro sitio web... Es... Va a ser... Pues básicamente... El curso de marketing... Control C... Control B... Excelente... Y... Ajustar a derecha... Ajustar al ancho... Muy bien... Tocar a la expandir... Panorámica... Muy bien... Podemos... Hacer aquí... Este... Una imagen 3D... Vamos a seguir añadiendo más elementos... Añadir componente... Quiero que... Sepan dónde estoy ubicado... Entonces... Aquí me voy a... A... A este... A utilizar... Estos recursos... Vamos a ponerle claro... Vamos a ponerle oscuro... Para que se vea mejor... Y también quiero que me añada... No sé... Podría ser... Una secuencia de imágenes... Ok... Aquí podemos subir una foto... Vamos a... Añadir aquí de las que tenemos... Ok... Necesarios para nuestra... Secuencia... Vamos a elegir este... Abrir... La segunda imagen... Vamos a poner... Subir foto... Este... Abrir... Muy bien... Podemos seguir añadiendo fotos... Este... Y... Abrir... A cada foto... Podemos ponerle un destino diferente... Es decir... Que yo puedo poner aquí... Una página de diseño de logotipos... Vamos a reemplazar la foto... Y aquí puedo poner... Algo referente... A... A sitio web... Vamos a ver si encontramos... Algo sobre... Sobre... Sitio web... O tarjetas de presentación... Vamos a... Añadir... Tarjeta de presentación... Ok... Aquí ya tengo otra tarjeta de presentación... Reemplazar foto... Vamos a buscar otro... Si se dan cuenta... Nosotros ya tenemos... Todos los elementos visuales... Entonces... Por ello es importante... Que ustedes... Contengan... Tengan ya sus elementos visuales... Para que no sufran... Al momento... De que... Este... Generen sus... Contenidos... Ok... Ahí igual les compartí... Canvas... Pueden... Aplicar... Pueden aplicar ese... Este... Esa aplicación... Subaplicación para... El... Para su... Contenido... Muy bien... Una vez que está lista... Le vamos a dar... En... Guardar... Perfecto... Después de esto... Nos va a dejar... Finalizar... Ok... Vamos a dar... Móvil preview... Y vista previa en Facebook... Aceptar... Vamos a ver... Creo que aquí me dijo... Que me mandó una... Una interacción... No... Me mandó... Finalizar... Finalizar... Nuestro... Espacios de Canva... O nuestra experiencia instantánea... Nos dirigimos a herramientas de publicación... Y hasta el final... Podemos encontrar... Las experiencias instantáneas... Muy bien... Para eliminar... O... Bueno... No se pueden eliminar... Pero se pueden ocultar... Para ocultar nuestras experiencias instantáneas... Únicamente las seleccionamos... Y aquí en actions... Le damos ocultar... Y nos va a desaparecer... La experiencia instantánea...